La recesión económica que afecta a las economías por doquier no deja de proyectar sus grises sombras, las que deberían concitar una fuerte reacción de los más afectados por tal realidad. Veamos lo que indica sobre el particular el FMI en el reciente informe. La recesión que afecta a la economía mundial y en especial a Latinoamérica y Colombia no da señales de franca mejoría. Según el reporte del FMI del pasado 14 de octubre, el PIB de Colombia y Latinoamérica tendrá una cifra superior al 8% en el 2020. Es una recesión sin precedentes inmediatos a pesar de los miles de millones que el gobierno Duque ha entregado en especial al sector financiero, dinero que no ha tenido impacto sobre la pequeña y mediana industria, que es la que más garantiza puestos de trabajo en el país. El consumo seguirá estancado, lo que afectará a la demanda a la industria. Estamos por tanto ante una realidad evidente de causa-efecto que debería suscitar cambios en el modelo productivo y social del país, pero los tecnócratas se hacen los de la vista gorda ante la evidencia que golpea sus rostros. Según el FMI, la recuperación económica de la región será muy gradual y tomará hasta bien entrado el 2023 volver apenas a los niveles del PIB de 2019. La situación de América Latina es crítica, toda vez que depende de la venta de unos cuantos productos, en especial de minería y turismo. La crisis, por tanto, debería ser tomada como un llamado de atención para cambiar el modelo productivo y social en general, pero todo está pasando sin señal de cambio alguno. Lo que tendremos, si no nos unimos e imponemos los intereses de las mayorías, será más de lo mismo, es decir, más economía para favorecer a los ricos, más minería, más sumisión ante las multinacionales, más militares gringos en operaciones especiales ocultas, más erradicación forzada de cultivos ilícitos, más violencia y más muerte. El FMI indica que Brasil tendrá una contracción del 5,8% y para México será del 9%. En Brasil el golpe no será tan duro, como se preveía, debido a la expansión de algunas medidas de apoyo fiscal, pero si las mismas no persisten en el tiempo, la economía caerá más fuerte. Argentina, por su parte, en recesión desde 2018, su economía caerá en un 11,8%. Lo siguen en Talcén de Ecuador con un 11% y Perú con un 13,9%. Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia en América Latina son dramáticas. En un reciente documento, la Cepal calcula el cierre de 2, millones de empresas formales en la región en el 2020, mientras que el desempleo alcanzaría a 44 millones de personas, un incremento de 18 millones de personas respecto al nivel de 2019. La pobreza llegaría a los mismos niveles observados en 2005, alcanzando 231 millones de personas, mientras que la pobreza extrema llegaría a los niveles de 1990, es decir, un retroceso de 30 años, alcanzando a 96 millones de personas. Pero esta situación afecta solo a nuestra región, en Europa también es fuerte el impacto. El fondo estima que este año la economía española se contraiga 12,8%, mientras que el Reino Unido lo haría en un 9,8%, al igual que Francia, Italia, 10,6%. Portugal caerá 10%, Grecia 9,8% y Bélgica 8,3%. En Norteamérica, Estados Unidos caerá 4,3%. La llamada locomotora del mundo, China, solo caerá 1,9% este año, mientras que India bajará 10,3% y Japón un 5,3%. A la hora de estimar el rumbo de las economías a partir del año que viene, el FMI aclara que la proyección supone que el distanciamiento social va a continuar en 2021, pero va a ser aminorado a lo largo del tiempo a medida que se expanda la cobertura dada por la vacuna y las terapias mejoren. Se espera que la transmisión local del virus caiga a niveles muy bajos en todo el mundo para fines del 2022. Para enfrentar la crisis, el FMI, que ahora aparece de izquierda, recomienda mantener una liquidez casi sin límites, como ya se encargan de proporcionar los bancos centrales, y apoyar a las empresas y las familias tanto como se pueda mediante moratorias de deuda, retrasos en el pago de impuestos o inyecciones de capital. En línea con lo propuesto por una alianza de cerca de 60 congresistas en Colombia, que propusieron aplicar medidas de emergencia como una renta mínima para cubrir con un salario mínimo por tres meses a nueve millones de familias, así como aplicar a la minoría de ricos un impuesto transitorio y aprobar una reforma tributaria que grave a quienes más tienen y los suavice para quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo. Todas estas medidas han sido rechazadas por el gobierno. El FMI recomienda a los gobiernos tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acautalados y las empresas más rentables. Los ingresos resultantes contribuirían a pagar servicios críticos como las redes de salud y de protección social, en una crisis que ha afectado de manera desproporcionada a los fendimentos más pobres de la sociedad, indicó Víctor Gaspar, director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI. En un contexto de crisis mundial por la pandemia del coronavirus, el fondo se aleja de la ortodoxia más férrea y aconseja sostener el estímulo fiscal y aumentar la presión sobre los más ricos. Los países con espacio fiscal limitado y menos acceso al financiamiento deben proteger la inversión pública y las transferencias a los hogares de bajos ingresos, mientras aumentan progresivamente los impuestos y garantizan que las empresas altamente rentables estén debidamente grabadas, con el objetivo de lograr un crecimiento favorable y equitativo. La prioridad a corto plazo, enfatiza el fondo, es evitar la retirada prematura del apoyo fiscal. El apoyo debe persistir, al menos en 2021, para sostener la recuperación y limitar las cicatrices a largo plazo. Salud y educación deben tenerse en cuenta en todas partes. El gobierno colombiano tan acucioso con las políticas orientadas por este tipo de organismos debería tomar nota. La crisis, que afecta a millones de colombianos, cada vez es más evidente y lo será mucho más, generando un mayor desempleo, como lo acaban de reconocer los organismos del propio gobierno. La pobreza afectará hasta el 49% de connacionales, algo nunca sufrido en el país. Contrario a ello, y como la política neoliberal del gobierno Duque es más radical que la recomendada por organismos como el antesituado, le corresponde a las comunidades levantar y poner en marcha asociaciones económicas y productivas de todo tipo, cubrirse solidariamente entre pobres, sin esperar más de quienes solo se esfuerzan por favorecer a los suyos, como es lógico en un gobierno de ricos y para ricos. Vivimos ante una inmensa crisis, pero también ante una inmensa oportunidad de cambio. Es la hora de las alternativas y no de la contemplación. Faltan propuestas para poner en marcha por doquier, falta imaginación y, sobre todo, despegarnos del gobierno, dejar de esperar que la crisis la arreglen quienes se benefician de la misma. Imaginación, audacia, rupturas, eso es lo que debe venir. Sin que temamos a ello, pues todo parto da paso a una nueva vida.